La historia pequeña de Cádiz. Un viaje al corazón de la ciudad. De Julio Molinafón. Patinillos y lavaderos. Una de las piezas que nunca faltan las casas de Cádiz es el popularmente llamado patinillo, nombre por el que se denomina al patio interior angosto, donde la luz del día ilumina escasamente las cocinas o servicios de los diferentes pisos y es como el hermano pobre de la casa. Estrecho, oscuro, sucio, en las cornisas suelen crecer jaramagos y aún hoy corren por sus paredes, a modo de venas y arterias, las cañerías de desagües de cerámica vidriada con su verdín propio. Estos patinillos están en muchos casos protegidos por un enrejado de hierro que les da una seguridad contra aquellos intrusos que pretendan entrar descolgándose desde las azoteas. Los patinillos eran también lugar de tendederos de ropas, de charlas entre vecinas y espacio por donde emanaban los aromas de las comidas preparadas en las cocinas. Hay patinillos que aún hoy, a las dos de la tarde, huelen que alimentan. Si no me creen, vayan un día sobre esa hora al archivo histórico provincial de la calle Cristóbal Colón, suban al piso principal y en el pasillo que da al patinillo, asómense. Comprobarán el olor que se percibe allí procedente de la cocina de una de las pensiones de la calle Flamenco. Otro lugar de la casa ya olvidado eran los lavaderos, hoy reconvertidos en viviendas al haberlos agrandado sustrayéndole en metros a la azotea. Estas estancias, en otro tiempo no muy lejano, tuvieron un gran protagonismo al servir para el lavado de la ropa. Contaban con unas hornillas de carbón que se encendían para hervir la ropa introducida en cubos o barreños de zinc, método empleado antiguamente para desinfectar las prendas de los enfermos. ¿Cuántos medios días habrán echado muchas mujeres casadas, viudas o solteras en los lavaderos para llevar adelante a sus hijos? No se puede olvidar también que han sido tradicionales lugares de ensayo de las agrupaciones carnavalescas, que lo escogían por estar apartado para no molestar con su cante a los vecinos. Como siempre ensayaban de noche y no se disponía de luz eléctrica, se aviaban con varios cabillos de vela comprados en la droguería de la esquina, y así, ante la tenue luz mortecina de la acera, iban leyendo, los que sabían hacerlo, las letras de las coplas, compuestas también bajo la luz de una vela. ¡Ay, se hablaran las paredes de los lavaderos! ¡Cuántas y cuántas cosas han visto ellas, impertérritas tras el paso de los años! Han sido depósito de trastos, lugar de escondite para juegos de niños y de escarceos amorosos. Y no sólo de adolescentes, sino también de mozas que aprovechaban la subida a la azotea para tender la ropa y de camino darse un repaso con el vecino que criaba palomos buchones en el tejadillo.